Esta vaquilla colorada, corny delantera, échale Chapin, échale Chapin, agárrese porque me lo baja Alcanzó a cortarle adelante, parecía que era bueno, pero no Marcos, un hasta, ya se zaflió Ahí les viene, ahí les viene Chapin, échale Edgar, a ver Sergio, háblele al Alazán, háblele al Cuaco Alazán porque lo baja Háblele al Cuaco Alazán, échale Chapin 2 Entra el Alazán, entra el Alazán A la contra, atiéndaselo A ver, vamos viendo, a ver quién es el que le pega por ahí un bonito lazo cabecero Hagan lucir la jugada, ahí le viene Edgar, saliendo adelante el Cuaco Retinto con los negros Ahí le viene, sigue y le gustó el retinto, háblele, háblele Edgar Cuaco Retinto Lucero, Cabos Negros Échele Marcos, échele Marcos, a ver Chapin, ahí le viene Chapin, ahí le viene Chapin 2 Chapin 1 Los hermanos Chapines Échele ganas Échele Chapin, échele Chapin, échele Chapin Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, cuídelo, cuídelo y júntale por ahí, las vueltas a su Cuaco y jálese para medio ruedo, es bueno, déle salida al Cuaco Ánimo Marcos, ánimo Marcos, por ahí retrocediendo y no queriendo dar helado Ahora sí, ahí le viene Chapin, ahí le viene Chapin, anda un poquito largo en cuanto pueda, aprovéchelo y recórtese Arrecórtese, si no, por ahí no les va a querer ceder helado, jálese, jálese, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Arrecórtese, aprovechela Arrecórtese el cabecero, avisándole, avisándole para allá a sus compañeros Ahora sí Chapin, denle salida al Cuaco y le viene Así cortito, todavía queda mejor, al pasito, ahora sí, asegúrelo Ese buen lazo, gocotero Hablando por allá de la Carbonera Michoacán, Álamo Jaripeyero, búsqueme por ahí, en la Brisas de la Carbonera Muchos no conocemos ese zonecito, nomás ellos lo tocan Todos conocemos Pichátaro, arriba Pichátaro, pero no conocemos Pichatarito A ver, búsqueme ese zonezazo, y suéltelo para adornarle la jugada a los de caballo Nomás la Carbonera, la Brisas, más bien de la Carbonera, Michoacán lo toca Muy a su manera, un zonezazo, suéltelo por ahí, acomódelo Y que se haga escuchar, para que lo jueguen y adornarle la jugada a los de caballo En la Brisas de la Carbonera Pichatarito, vamos viendo y buscando la forma como pegar Oiga nomás, así Merito se escucha bonito Brisas de la Carbonera, la que acompañaba por allá A Joan Sebastián, en las giras, en la República Mexicana y aquí en la Unión Americana Dele agua, dele agua Vámosle dando agua por ahí Chapín Vámosle dando agua Al ejemplar, aflójenmele, aflójenmele Dar agua es aflojar Ya que le falta aire por ahí al ejemplar Aflójenle Chapín Parece ser, por ahí está un teléfono Que a alguien se le cayó a los de caballo Un celular está caído por ahí en la orilla A ver que por él es Aquí está Aquí a la mano derecha Ahí está pegadito el anillo Pegadito el relo Allá más delante, más delante, más delante, más delante, más delante Allí Merito, ahí está Gracias a los amigos Ha de ser de alguno de los de caballo Ahorita se los entregamos Gracias Ese cariño se me hace Trae como color de rosa Ahí le viene Edgar Ahí le viene Edgar Vaya, jálese, jálese Ay Chapín Aguas, aguas, échale la mano Avíntate abajo, avíntate abajo Chapin Bájale, échale la mano 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 Así Merito Échale la mano Denle el caloncito, denle el caloncito Jálele, jálele Marcos Jálele Roberto Jálese, jálese mientras se asegura el otro Ahora sí Ya le quedó el Chapín Aflújale Roberto Ya la trae Chapín Al pasito Chapín Al pasito, al pasito Ahora sí Ahora sí En estos grados casos Se le echa la mano donde se pueda Ahí en la vuelta le logró bajar Alcanzó a caer de su caballo Pero gracias a Dios no pasó nada Son los riesgos que se Se juega uno dentro del ruedo Pero la adrenalina puede más Y el gusto por tender un bonito lazo Con unos bonitos plales y cabezales Así es de que Amárrele Chapín Todo parece que está bien No es bueno Hay que esperar que baje Hay que esperar que baje Sergio No es bueno, no es bueno A esperar que baje Todo bien Chapín Todo bien El del otro Chapín Aflújale poquito Aflújale un poco el cabecero Trabajándolo por ahí los caporales Parece ser que se lo van a acomodar A cruzadito o a la mera cornamento Para que no sufra el ejemplar Y siga por ahí La jugada Por aquí nos trajeron la tejana El otro Chapín Ánimo Ánimo lanzadores Ahora sí Amacícele la mano Y asegure el baje de la vaquilla Ahí le viene Ahí le viene Háblele Chapín Háblele Chapín No me lo vaya a bajar Ahí gana más Ah que bonitos Escuchan esos zonecitos Échele Marcos Ánimo Chapín Vaya vaquilla Qué embestidas Qué despegadas Y viana el ejemplar Échele Sergio Échele Sergio Oiga no más Chinelo carnavalero Bien tirado Este berijero Vamos viendo A ver si se logra concretar Cuídelo Sergio Cuídelo Sergio A ver Edgar Sáquese la manga De la Ya que se la hace la manga Perdón Tiendale por ahí Se le da el buen lado Para tenderle Un berijero Y si no Tendidito abajo Échele Roberto Este es el son De los Ocampos Alcanzó ahí Roberto Se alcanzó ahí Roberto Roberto sigue suelta Atentos mis amigos De caballo Sigue suelto El ejemplar Amárrala Marcos Asegúrele las vueltas Al alazán tostado Y amacícele la mano Échele cañas al tercio Como decían allá Apriétele el par de vueltas Y amacícele la mano Y denle el jalón Denle salida al cuaco Al alazán tostado Para asegurarla Entra el Echepin Miendanle por ahí Que le lluevan los fiales Señores lazadores Vamos a hacer lucir La jugada Para toda la familia Campo Y Rancho Los Destructores En parte de sus amigos Échele Sergio Échele Sergio Jálese Chapin Jálese Chapin Espial Jálese Chapin Sacándose la espina Ahí los tenemos Ellos son los de Marcos Torres Ahí le ha caído el fial Vaya vaquilla Quien vestidas por ahí Bajando a uno de los de caballo Bien vistiendo a su A su compañero A su hermano mayor Por ahí a los chapines Amén